Me voy tranquilo A mi destierro Sin odios vanos Ni amargas dudas En mi interior Y al despedirme Con mi sombrero Ya sin amigos Me voy del mundo Y en mis engañas Todo es amor Me voy tranquilo A mi destierro Sin odios vanos Ni amargas dudas En mi interior Y al despedirme Con mi sombrero Ya sin amigos Me voy del mundo Y en mis engañas Todo es amor Todo es amor Si pudieras llevarme El pasado conmigo Me llevaría hasta el polvo De mi huella final Morraría de la luna Las noches tranquilas Que estuve contigo De viento el veneno De tus labios tibios Tan llenos de nada Y de todo tu mal Si pudieras llevarme Si pudieras llevarme El pasado conmigo Me llevarías el polvo De mi huella final Morraría de la luna Morraría de la luna Las noches tranquilas Que estuve contigo Bebiendo el veneno De tus labios tibios Tan llenos de nada Y de todo conmigo Y de todo conmigo ¡Suscríbete!